Les doy una buena noticia, no va a haber mañanera el viernes, porque vamos a informar. En Dos Bocas vamos a inaugurar el inicio de operaciones de la refinería, vamos a decir el inicio de las prácticas para la operación de la refinería y voy a informar sobre todo este tiempo. Acuérdense que desde que estamos en el gobierno informamos cada tres meses, entonces ya corresponde y el día primero, además, son cuatro años del triunfo, cuatro años, o sea que estamos en vísperas de lo que fue ese hecho histórico, esa elección.